Nosotros lo que hemos estado viendo con los empresarios del transporte colectivo es que se acaten las medidas principalmente de no llevar personas paradas y garantizar todas las medidas de bioseguridad al abordar cada una de las unidades de transporte colectivo. Sabemos que no hay una ley que pueda regular todo este tema de las medidas de bioseguridad, pero hemos estado en constantes reuniones con los empresarios para que se acaten estas medidas. Adicional, en la ley de compensación económica nosotros habíamos puesto que todas las medidas de bioseguridad se deberían de cumplir y de lo contrario no se le iba a pagar al empresario del transporte público la compensación económica. Lamentablemente los diputados, así como hicieron en diciembre, así como han hecho los últimos 30 años en nuestro país, han hecho caso omiso a todas las medidas que regulen el transporte público a nivel nacional. Y este caso no fue la excepción. Nuevamente ignoraron las medidas, en este caso de bioseguridad, para las familias salvadoreñas y no han sido contempladas en la ley de compensación económica. Para nosotros eso era muy importante que se tomara en cuenta porque estamos en una pandemia que ha atacado a diferentes países y nuestro país no ha sido la excepción. Y queremos evitar el contagio más aún cuando el transporte público es de los principales focos de infección actualmente. Entonces, obviamente esto se está analizando todavía el decreto y vamos a seguir insistiendo de que se llegue de alguna manera a acatar todas las medidas de bioseguridad en el transporte público a nivel nacional.